¿Usted fue bien en contra de este cuerpo? Sí. ¿A qué hora fue, más o menos? Más o menos al medio día. ¿Qué es lo que está haciendo con este cuerpo? Bueno, yo no me arrime mucho, porque como la perra tiraba para limitarme la soga, o patió, entonces yo la solté y se fue derecho a montar el cuerpo. Más o menos en el avión, no sé, diferente, no sé. ¿Estaba tapado con algo? No, 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 todo esto. ¿En qué condiciones la vio? ¿Puedo verla más o menos? En pantalón rosado y zapatillas negras, nada más, creo que pude ver. ¿Llegó la policía inmediatamente? Sí, sí, yo la avisé. Bueno, imaginamos que se asustó mucho al encontrar esto. ¿Qué le parece? Somos todos hijos de una madre. ¿Se imaginó que iba en mitad era...? No, no, no. ¿Estaba al tanto del caso? No, no, no. Sí, se había visto unos carteles polonelli, que se había perdido una persona. Y bueno, voy pasando con los perros. La perrita me tiraba la soga, la solté y se fue derecho a montar el cuerpo. ¿Y usted se fue atrás de ella para ver qué era lo que buscaba? Exactamente. ¿Cómo encontró el cuerpo? Y el cuerpo la perrita lo dio. Pero estaba con rastros de sangre, de golpes... Bueno, al perro ya le habían comido una parte de acá, hasta el cuello. ¿Estaba sobre el camino o estaba...? No, 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 abajo. Del camino hacia abajo, le estiraba. ¿Como en el monte? Ahí están las banderas. ¿En medio del monte fue? Sobre un poco del monte, pero se veía. Bajando abajo se veía. ¿Usted suele usar ese recorrido habitualmente? Y yo voy para arriba con los perros. Suelgo pasar con los perros porque tengo un terreno arriba y voy a trabajar en un terreno. ¿Y estas últimas semanas había pasado por ahí? El domingo, pero la perra no me fatió nada. ¿A qué hora pasó por recetamina? Hoy a mediodía. Usted calcula que el cuerpo no estaba antes. Y no, porque si no los perros lo hubiesen hallado. Muchas gracias. De nada. ¿Su nombre cómo es, me repite? ¿Se ha ido? Perdón.